Hola amigas y bienvenidas a este Favoritos de Octubre, donde os explico las cosillas de estos últimos 30 días que me han hecho muy feliz. Este mes, como he dicho ya en muchos vídeos, se me ha estropeado el ordenador, que parece que sea la tónica de mi vida, pero es que actualmente lo está haciendo. Y lo comento porque es que hay en ordenadores donde tenía apuntado todas las cositas que os quería comentar en este vídeo. Entonces, ahora que no tengo ordenador, he perdido esa nota y aunque he intentado recordar las cosas que había escrita, yo creo que lo he medio conseguido, seguramente hay alguna cosa que se me pase, pero os lo comentaré en el Favoritos de Noviembre. Pero bueno, cuando llegue el caso ya os lo recordaré. Dicho esto, empezamos, porque hay bastante traca. Empezamos por cosas que he visto. Ha sido un mes bastante peliculero, no he visto ninguna serie ni creo que ningún documental, si no recuerdo mal, pero porque he ido al Festival de Sitges, que es un festival de cine de Cataluña, y claro, me he fundido un montón de películas, he encontrado algunas cosillas que quiero recomendaros. Para empezar, si tan solo estuviera que recomendaros, una película de las 20 y muchas que he visto sería, sin ninguna duda, Strange Darling. Es la clásica trama de persecución de gato y ratón, pero con un asesino en serie, y creo que ya no os voy a explicar nada más, porque opino que cuanto menos sepáis, más vais a disfrutar de la película, como fue mi caso, porque es lo que os digo. Creo que se va a convertir no solo en mi favorita de Sitges, mi favorita de octubre, sino en mi favorita del año, o una de mis películas favoritas de la historia. Os la recomiendo muchísimo, si tenéis la oportunidad de ir a verla al cine, o cuando llega a plataformas en alguna plataforma, es una experiencia brutal. Strange Darling, muy recomendada. La siguiente que os quiero recomendar es My Monster, que es una película de una chica que tiene mucha mala suerte en la vida, vuelve a casa de sus padres con 30 y pico años, y se encuentra que el monstruo debajo de su cama es real, y se empiezan a enamorar. Y le ayuda a superar la ruptura, a superar sus complejos y cositas así. Y es muy guay, es muy divertida, muy entretenida, y al final la verdad es que me sorprendió bastante. Os la recomiendo mucho, creo que enseguida estará en cualquier plataforma, en cines no creo que llegue, pero en plataformas seguro. Y es la típica para ver un sábado o domingo, pero es una buena película. Cuando digo que es la típica para ver un sábado o un domingo, no me refiero a las típicas películas domingueras antes de la teresa, o sea, me refiero que verla con una manta. Es como una película muy cozy. O sea, de hecho es muy buena para esta época del mes en la que entramos, así que os la recomiendo mucho. Después también quiero hablaros de Die Alone. Es una película con la cual yo me dormí, pero no porque la película fuera aburrida, sino porque la vi a las 3-4 de la mañana. Ya había empezado a ver películas a la 1 de la mañana, entonces ya mi cuerpo no podía más. Pero es una película que quiero volver a ver, aprovechando que me dormí, voy a tomarlo como una oportunidad de volver a verla por primera vez, que es algo que me apetece mucho. Es una película posapocalíptica, pero os prometo que a mí no me gustan estas películas ciencia ficción, posapocalipsis y cosas así. Y me gustó mucho porque sobre todo es tierna. O sea, esa es la palabra, es tierna y es humana. Trata sobre un chico que tiene pérdidas de memoria en este mundo posapocalíptico y llega a la casa de una anciana que es experta en supervivencia y poco a poco va desgranando una serie de secretos muy curiosos, misteriosos y bonitos y tiernos. No os quiero decir nada más. El director, que además estuvo presente en el Festival de Sitges y nos regaló camisetas, entonces me hace mucha ilusión, además era un hombre como súper tímido y como la típica persona con la que te apetecería tomar un café. Bueno, bueno, el director dijo que él lo describiría como una historia de amor posapocalíptica. Pero no solo es eso. O sea, tiene muchas más cosas y no todo es lo que parece. Ya está, no voy a decir nada más porque me emociono y hablo de más. Y finalmente, para cerrar el capítulo de Sitges, quiero recomendaros Confession. Es una película japonesa brutal. Creo que además fue la primera que vimos al empezar el festival y fue un muy buen punto de partida. Trata sobre dos alpinistas que en medio de una tormenta de nieve, uno de ellos tiene un accidente que se piensa que va a ser mortal, con lo cual confiesa un asesinato. A partir de allí encuentran como una casita donde hospedarse, pero claro, el otro alpinista, el inocente, digamos, está encerrado en la casa con un posible asesino. Entonces es bastante claustrofóbico y muy guay. Nos gustó mucho porque además juega mucho con lo que llega a un punto que la persona, como lleva tanto tiempo encerrada y se está comiendo la cabeza con el tema de que la otra persona es un asesino, tiene paranoias mentales y es una movida muy heavy que ya no sabes qué es real y qué no es real. Y ese juego a mí me parece muy interesante, sobre todo si está bien construido como es el caso. Por cierto, aquí os he hablado de mi top 4 de películas de Sitges, para no estar hablando durante mucho rato sobre este festival, pero al final vi 20 y pico películas, hay un montón que seguro que os gustan y os llaman la atención y que no son tan conocidas. Entonces si queréis saber cuáles son, os dejé un vídeo en TikTok e Instagram con mi puntuación y una pequeña sinopsis de la película, hay parte 1 y parte 2, por si os interesa verlo. Y después hace cosa de un par de días vi La substancia, por fin tenía muchísimas ganas de verla. Es una película que trata sobre la llamada Edad Invisible, que ahora también se conoce como El Muro, en las esferas más machistas. Y trata este tema desde un gore extremo, pero a la vez muy bien hecho. O sea, me refiero, creo que es un tema que da para hacer este gore y no era un gore gratuito. Está muy bien. Además, si os puedo recomendar algo es que la veáis en el cine, no tanto por la imagen, sino por el sonido. O sea, el montaje y el diseño de sonido me parece que es una brutalidad. Es una película que te provoca arcadas, tanto emocionales como físicas, especialmente físicas. Yo me mareo un poquito, o sea, tuve que abanicarme en ciertos momentos. Y si también os puedo recomendar otra cosa es que no compréis palomitas. Porque yo compré palomitas, me flipan las palomitas, que es una de mis comidas favoritas, y no me las pude acabar. Además fui a ver esta película con mi chico, que él es hipocondriaco, y yo súper aprensiva y lo pasamos un poco regular. Pero es que hacía tiempo que una película no me hacía sentir así, ni me hacía sentir emociones tan intensas como para llegar a marearte o darte arcadas. Porque además, repito, este gore no es gratuito. Es decir, tiene un sentido y un contexto que le da sentido a este gore. No sé si me estoy explicando. Creo que lo mejor es que lo veáis y saquéis vuestras propias conclusiones, porque es una película que yo creo que abre muchos debates. Y eso es lo que mola, del arte. Así que no sé, estoy muy contenta con esta película. La vi hace tres, cuatro días y no puedo dejar de pensar en ella. Sí que es cierto que pienso que se podría haber acabado antes. A ver si opináis lo mismo que yo. Pienso que podrían haberla terminado antes. Podrían haberla terminado cuando, como digo esto sin hacer spoiler, antes de la fiesta de Año Nuevo se mira al espejo. Por mí podrían haber puesto créditos allí y para mí la película estaría cerrada súper bien. La extendieron un poquito más y también es interesante, pero no sé. Esa es mi opinión. ¿Qué opináis vosotros? Llevo un tiempo reflexionando sobre esto y me he dado cuenta que ahora pienso totalmente lo contrario. O sea, estaba editando este vídeo pensando, anda, pues no opino así. Cosa que me parece muy curiosa. Pero ahora justamente opino que me parece muy bien cuando la acabaron porque Elizabeth... Spoiler. Por favor, no os hagáis de spoiler, es muy importante. O de cuando la gente dice, me hago spoiler porque ya la veré. ¡No! El director ha planeado una película con la idea de que tú no te hagas spoiler. Ya ha organizado todo ese relato con la idea de que tú no te hagas spoiler. Con lo cual, si no habéis visto la película, pasad este trocito. Pero, por favor, es que me enfada mucho, de verdad. O sea, opino que está muy bien acabada porque Elizabeth tan solo es feliz una vez ya no tiene cuerpo. Las mujeres, porque en este caso trata sobre los complejos y las expresiones estéticas que tenemos las mujeres, tan solo pueden estar totalmente satisfechas una vez ya no ocupan espacio. No sé si me estoy explicando y quizás para cuando colgue este vídeo opino otra cosa totalmente diferente, tal y como ha pasado ahora con la blanca del pasado cuando estaba grabando y ahora que estoy editando. Pero no sé, esas son mis reflexiones actuales. ¿Qué opináis vosotras? En cuanto a lecturas y cosas que leer, la verdad es que no he leído absolutamente nada. Más que nada porque es que he estado tan enfrascada en la Semana del Terror que no he podido. Es decir, me pasaba todo el día o viendo documentales o leyendo artículos sobre el guión que tuviese que hacer y cuando no estaba haciendo guiones estaba editando y acababa con la vista cansada que lo último que me apetecía era coger un libro. Y de hecho, ayer, que es cuando finalmente colgué mi último vídeo de la Semana del Terror, fue cuando me volvía a salir el gusanito de volver a leer. Y me da rabia porque además justamente antes de Sitges, antes de la Semana del Terror, me compré un libro súper sencillo y súper... que te lo acabas en un par de días y no hay manera. Que es este, le quité la cubierta, o sea, realmente no tiene este aspecto, pero es el de 9 de noviembre de Colin Hoover, que sé que es un poco polémica ahora mismo. Pero también hay mucha gente hablando de ella y quería ver cómo escribía. Por ahora no me lo he terminado, pero ayer la verdad es que avancé bastante porque otra vez me vino el como el gusanillo de volver a leer, cosa que me hace ilusión porque por fin después de Sitges, después de la Semana del Terror, quiero volver a leer. Así que nada, estoy con esto ahora mismo y yo creo que para noviembre ya os podré explicar qué me parece. Seguimos con cosas de internet. Os quiero recomendar dos vídeos en concreto, que son unos vídeos muy randoms, pero son unos típicos vídeos que me han marcado de forma curiosa e interesante este mes, que es por una parte. El vídeo de una youtuber que se llama Carly B, que es una chica que cose. Entonces a mí me gustan mucho estas youtubers que hacen vestidos, cosen o manualidades de forma muy entretenida. Es decir, no de las personas que hacen tutoriales, sino que te enseñan como su proceso creativo y su proceso de costura. De hecho, con mi chico cuando a veces me pregunta, ¿qué estáis viendo? Y estoy viendo una de estas youtubers, digo, nada, mis amigas, ¿qué cosen? Entonces él ya sabe que es una de estas. En este caso es Carly B, que se va a casar y básicamente va a hacer una serie de vídeos para que la podamos acompañar en el proceso de crear su propio vestido de novia. Entonces vamos a ver cómo hace el patrón, cómo hace los arreglos, cómo decide que apliques bordados, joyitas ponerle. Entonces me parece muy interesante, es una cosa muy especial y que somos unas afortunadas de poder acompañarle. En este caso, el vídeo que os quiero mencionar en concreto es su primer vídeo de esta serie, que es donde explica sus inspiraciones, sus ideas y la intención que tiene con este vestido. Y es súper interesante porque he descubierto un montón de diseñadoras que no conocía y enseñar referencias muy chulas y además también la pasión con la que lo he explicado. O sea, creo que una cosa que me guste más en el mundo, es mi favorito de toda la vida, ver a alguien hablar de algo que le apasiona. O sea, creo que es algo que me obsesiona y me parece la cosa más tierna y humana y sensible del mundo. Pues en este caso pasa un poco esto y además habla de costura, de diseño y de moda, que es algo que me interesa muchísimo. Entonces es un vídeo muy tierno, muy interesante y que te hace como despertar esa creatividad. Os lo recomiendo mucho. Sé que es un vídeo muy de nicho, pero me ha hecho muy feliz que le hago. Después también os quiero recomendar un vídeo de una youtuber que se llama Your Internet Mom Ash. Sé que estas dos youtubers hablan inglés, pero para empezar hay subtítulos traducidos en YouTube y segundo, es que yo suelo ver mucho youtuber americano o de habla inglesa. Entonces, lo siento, pero bueno, no lo puedo evitar. La cuestión, esta chica normalmente hace reacciones muy divertidas a películas o series mainstream y también discos, también discos, música, etcétera. Y es una chica muy divertida, tiene mucho humor para hablar y para editar vídeos. Pero os quiero hablar en concreto de un vídeo muy diferente a lo que suele hacer ella, que es un vídeo más de crítica hacia la serie de Monsters de los hermanos Menéndez. Yo es una serie que me niego a ver, al igual que la de Damer. No quiero darle ni esto a Ryan Murphy. O sea, ya Big Lee, yo creo que con eso tiene suficiente de mi parte. Pienso que se está aprovechando de víctimas que siguen vivas y que siguen estando afectadas por el caso y encima les añades más dolor a todo eso porque además crea una trama que es que no es real y lo único que hace es estigmatizar mucho más este caso. Y ella lo explica de una forma brutal en este vídeo, que se titula algo así como Ryan Murphy toca dejar las series de asesinos en serie o algo así se titula. Y está muy bien hecho porque además presenta diferentes puntos de vista y sobre todo da voz a aquellas víctimas que todavía son afectadas por el caso. No solo de los hermanos Menéndez sino todo el mundo de alrededor. Os lo recomiendo muchísimo porque pone en perspectiva esta obsesión por el true crime que al principio sí que era divulgativa y con este interés psicológico, pero ahora ya empieza a ser morbosa, especialmente con este tipo de series que, lo he dicho, afectan a personas que siguen vivas. Yo pienso que la prioridad son ellas, en plan ante todo. Y, tío, está en mood de Ryan Murphy de decir No, sí, he intentado contactar con los hermanos Menéndez o con las víctimas de Dahmer, pero no me han contestado. Y es como, si no te han contestado, es indicativo de que no toca hacer esta serie. ¿No lo ves? En fin. Os recomiendo mucho este vídeo. Incluso si no os gusta el true crime o no entendéis inglés, es a deber. Es a deber porque es que pone los puntos sobre las is en temas muy importantes y muy presentes hoy en día. Y usando este caso y esta serie en concreto para empezar esta conversación. Pero yo creo que es aplicable a todo este tipo de series, documentales, podcast, etc. Seguimos con cosas que he escuchado. No he escuchado ningún podcast, repito, porque he estado haciendo los iones de la Semana del Terror y porque he estado editando, con lo cual no me apetecía mucho escuchar podcast, pero aún así creo que este mes, al igual que he empezado otra vez con la lectura, voy a volver a empezar con los podcast. Ya si os podréis recomendar cosas más interesantes para noviembre, pero sí que he descubierto un artista que me gusta mucho que se llama Galgo Lento. Mis creaciones favoritas hasta el momento son Witten & Hiltaprop. Total Ketapasalt que tiene un rollito chulísimo. Usentu que también tiene rollazo. Y gestión emocional de merda, brutales. Y gestión emocional de merda no es de Galgo Lento, es de Azul y Bird Bird, ¿vale? Pero aún así, temazo. Bien, a partir de este artista descubrí una canción de Figaflowers que yo no conocía y me extraña mucho porque a mí Figaflowers me gusta, que es Una sola para ahora. Después también he estado muy obsesionada con John Mico. Últimamente tuve la suerte de verla en directo por trabajo en el Coca-Cola Music Experience. Y vaya que experiencia. O sea, me acuerdo de escribir a mi novio en plan, siento cosas. Y es raro. Entonces me ha gustado mucho su música. Lógicamente estaba escuchando las típicas de Wiggly. A su sesión con Bizarra, pero especialmente me ha gustado mucho Curita estos últimos días. Y después también yo creo que como absolutamente todos, he estado obsesionada con este Tiny Desk Concert que me tiene cogida del cuello. Un poco más en cuanto a ropa y cositas así, es que no me he comprado nada. Y lo que no quiero es que estos vídeos sean una oportunidad de fomentar el consumismo en mi persona. Entonces como no me he comprado nada, pues no voy a mencionar nada y no pasa nada. Lo que sí... Ah, sí, ya me acuerdo. Tominadas. Que ya sabéis que es mi parte favorita. Aquí donde me veis, no es que yo sea una persona muy gamer, pero sí que me gustan mucho los juegos que son más... Que parecen juegos de mesa. Me gustan mucho los juegos de mesa, pero no los videojuegos. Porque se me da fatal, o sea, yo no coordino, yo no sé qué botón he de apretar. Pero mi chico compró It Takes Two, que es un juego que se juega entre dos personas. Y me está encantando. Trata sobre dos personitas que se hacen pequeñas y entre los dos han de conseguir pasar por el mapa y tal. Yo que sé, pues aprieto este botón, entonces haces girar eso, súbete tú a lo que gira y me apretas el otro botón. Y es muy guay. Además, pues es algo que puedes jugar con tu pareja, con tu amigo, con tu padre, con tu madre, con tu hermano. Y me encanta. Me encanta. Es muy divertido, además es muy cute. Yo soy una persona que, como os he dicho, se me da bastante mal el tema de los videojuegos y coordinar mandos y tal. Y este juego no me parece tan tan complicado. Además, Alex tiene mucha paciencia conmigo. Y yo creo que a través de estos juegos también descubres cosas sobre la persona con la que estás jugando. Así que nada, ya os seguiré contando. Por ahora llevo muy poquito jugando, pero me está encantando. Y creo que lo voy a dejar aquí. Seguramente hay más cosas, pero como os he dicho, perdí mi lista porque perdí mi ordenador que está en reparación. Así que en noviembre igual os explico más cositas de octubre. Por ahora lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por dedicarme estos minutitos de vuestro día. Recordad que tengo un podcast, tengo un libro. Estoy en Instagram, TikTok y os dejo aquí. Un besito muy grande. Adiós.